Nosotros, lo que surge de acá y a lo que a mí respecta en el área salud, reconocemos avances y logros sustantivos en salud, con tijas sociales, pero en realidad nos demuestran muchísimas dificultades en lo que debería ser una mirada integral de la salud. Y acá queremos destacar estas dificultades con las que nos encontramos. En principio, ausencia de infectólogos que indiquen el tratamiento antirretroviral como ausencia de profesionales médicos capacitados para la indicación del tratamiento antirretroviral de primera línea. Una articulación deficitaria en la entrega de los tratamientos antirretrovirales en instituciones privadas, lo que lleva a una discontinuidad del tratamiento. Dificultad para estudios complejos en algunas instituciones de asistencia médica colectiva. Demoras excesivas en la realización y entrega de estudios de carga viral, población infositaria, clases de resistencia y PCDR. Acceso a un tratamiento antirretroviral en el momento indicado en los centros de salud de ACE y de las mutualistas. Ausencia del monitoreo en las mujeres con VIH con respecto a la adherencia en el tratamiento antirretroviral y falta de acciones que fortalezcan esta adherencia. Existencia de una comisión de tratamiento en el servicio de enfermedades infecto contagioso que aprueba los inicios y cambios de tratamiento. La burocracia que existe con esta comisión provoca un desgaste a mujeres y esto favorece el alejamiento de las mujeres del sistema de salud. Inaccesibilidad a los medicamentos indicados por terresistencia que no están incluidos en el Mademecum. Esto se da básicamente en las mutualistas. Ausencia de respuestas de los servicios de salud ante los efectos secundarios y los fármacos antirretrovirales. Falta de consejería entre pares en los servicios de salud públicos y privados. Violencia y estigmatización desde el personal de salud hacia las mujeres con VIH que deciden ser madres o planificar un embarazo. Dificultad para adolescentes y jóvenes en el acceso a la información en los centros de salud sexual y reproductiva, lo que genera una dificultad para que estas adolescentes puedan ejercer sus derechos. Existencia de una resistencia para la atención de adolescentes sin la presencia de un adulto. Discriminación a las personas en el que te ve, lo que genera una dificultad continua para que estas puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Insuficientes servicios de atención a la violencia sexual y de género. Existencia de un alto porcentaje, un 30% casi, de profesionales y ginecólogos que plantean objeción de conciencia y el impacto que estos generan a calidad de la prestación del servicio de la interrupción voluntaria del embarazo. Ausencia de divulgación con respecto al acceso a la información sobre leyes y servicios existentes en salud sexual y reproductiva. Ausencia de prestaciones a las necesidades en salud específicas para las personas trans, incluyendo la transformación corporal o la asignación de sexo. Ausencia de respuestas ante denuncias presentadas por la sociedad civil y mujeres con VIH hacia ACE e instituciones privadas. Dificultad que se plantea en algunos departamentos donde las extracciones de sangre para personas viviendo con VIH se realizan después de las 10 de la noche, a las cuales muchas no concurren por una cuestión de que no consiguen transportes ahora. Demoras de meses para especialistas en salud pública y privada en el interior, deteriorando la calidad de atención y la seguridad del paciente. Fuerte de disponibilidad de fármacos en formulación pediátrica, afectando la implementación y adherencia de niñas al tratamiento antirretroviral. Ausencia de un marco legal que asegure la disponibilidad de estos fármacos para niños recién nacidos de madre con VIH no tratadas durante el embarazo y para niños con VIH. Escasa difusión de la línea gratuita de orientación e información, el 0831, sexualidad y derechos. Estas fueron las dificultades como que más nos rompían los ojos, ¿no? Y que debíamos, año a año, nosotros en la sociedad civil como que reivindicábamos. Y bueno, creemos que ante esto no podemos ni debemos quedarnos como menos observadores, sino buscar soluciones y que estas soluciones se consigan a corto plazo, ¿no? Como bien decía Susana, existen tratamientos en lo que tiene que ver con la madre infectada, la mujer embarazada. Hablamos de que esta patología es una infección crónica, pero bueno, no podemos hablar de una infección crónica si todas estas cosas no debemos de resolverlas. Así que muchísimas gracias.